Bienvenidos al malecón de Lázaro Cárdenas y les voy a hacer un gran super mega tour por este malecón que la verdad no le pide nada a otros malecones, lástima que tengan muchas restricciones pero bueno no lástima, la verdad está bien que tengan tantas restricciones porque yo siento que si no hubiera tantas restricciones como las que pone la administración portuaria de aquí de Lázaro Cárdenas este lugar ya estuviera muy deteriorado, la neta ya estuviera grafiteado, ya estuviera en muy malas condiciones y la verdad que tengan esas restricciones lo han mantenido vital y en muy excelentes condiciones no hay basura, bueno ahorita van a ver, van a ver en el video detrás de mí está el obelisco, esos obeliscos son que somos allá en Argentina pero aquí en Lázaro Cárdenas tenemos nuestro propio obelisco, gracias a ti y pues está altillo y ahorita que es navidad pues lo están adornados, lo usan como un pino e incluso cuando hacen el evento navideño pues hacen el conteo de 10, 9, 8, 3, 2, 1 y pues prenden el obelisco y todo el malecón así bien padre aquí a mis espaldas tenemos jueguitos para que te puedas venir con tus criaturitas y pasen un rato agradable y también hay fuente de sodas ahí venden pues quesabritas, que si los nachos, que si el refresco y la verdad no está tan caro, pareciera que sí y de este lado están los, como podría ser como cafetería donde te puedes venir y pues me gusta, ahorita para estas vacaciones es un muy buen lugar para que puedan visitar la verdad está muy padre, las fotos salen padrísimas hace rato se abrió el puente porque este puente que se ve allá ese puente naranja se abre, está así y se abre para que entren los barcos pesados y luego se cierra para que sigan la circulación ahí y pues si te toca puedes disfrutar de ese espectáculo que la verdad está muy padrísimo y de este lado está pues para aquí y la verdad es que casi no hay gente, siempre vas a encontrar lugar también hay baños, de este lado, bueno más bien aquí de este lado pero viendo hacia allá obviamente están los baños de hombres y de mujeres y siempre están en excelentes condiciones y es parte de lo que les digo que pues que lo mantenga así privado el API bueno ahora se llama Sipona, es lo que lo mantienen pues así excelentes, en excelente estado y sale acá una vuelta pues se ve, todo está verde, todo está muy bien ahorita está un poquito sucio porque como construcción o algo así pero está padre para que te vengas que con la novia, que con el novio a charpegue, a charligue unas buenas fotografías, unas buenas sesiones de fotografía no sé si dejen entrar, desconozco a las quinceañeras, a las bodas yo creo que no las dejan entrar porque si no, hubiera ahorita porque ahorita son tiempos de muchas quinceañeras y de bodas pero bueno están sus banquitas y ya disfrutas de una hermosa vista hay mucho pasto, está todo muy verde, muy bien cuidado y ahorita que es tiempo de navidad bueno si vas a pasar tus vacaciones aquí en diciembre pues la verdad no puedes dejar de venir aquí porque está iluminan todo, todo está muy iluminado seguimos con el recorrido miren por ejemplo ahorita está claro pero igual nos alcanza la noche las palmitas tienen sus lucecitas y en la noche prenden todo y la verdad es que se ve muy padre y ahí está la esfera para que se puedan tomar la foto del recuerdo ahora que vienen las vacaciones de hecho ya son vacaciones para las primarias ya a partir de hoy, hoy viernes quince empezaron las vacaciones casi en todo México así que pues de que puedes tomar la bonita foto de aquel lado también pusieron acá ya prendieron a ver acá ya prendieron y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos, como quien dice, en la entrada del malecón. Como puedes ver allá, se ven las letras, que ahorita vamos a grabar bien así, de las puertas Lázaro Cárdenas. Y entrando luego, te encuentras con este restaurante. Pues está muy elegante, muy bonito, con precios, digamos, accesibles. A lo mejor unos 500 pesos una buena comidita con su buen vinito o su buena bebida. Tiene una vista espectacular, o sea, tiene vista a todo esto, veanlo. Para que te tomes fotos súper nice. Y bueno, básicamente esto vendría siendo todo del video. ¿Qué horarios? Creo que abren de 9 de la mañana o más temprano. La verdad es que desconozco un poco los horarios porque creo que se vienen a correr muy temprano. Pero, digamos que de 8 a 10 de la mañana, 10 de la noche, tú puedes entrar. Después de las 10 empiezan, cierran, ya no dejan entrar, pero sí dejan salir. O sea, van saliendo las personas poco a poco. Entonces, si estás aquí adentro y te llega la noche, pues ya no te están corriendo. Así como de, ya, cáiganle, cáiganle. Nada más para que sepas que el acceso se cierra por ahí de las 10 de la noche. No sé si en vacaciones vayan a ampliar el horario, pero a las 10 de la noche ya cierran, no dejan entrar. Y solamente eso. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Muchísimas gracias por ver. Suscríbanse al canal. Y pues nada, si pasas estas vacaciones aquí en Lázaro Cárdenas, pues que deseo que tengas las mejores vacaciones. Y que pases un feliz Navidad y un próspero año nuevo.